Hola, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el día de hoy les traigo un truquito y ya vamos a ver de qué se trata. Recuerden que los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, en el enlace al canal, en esta plataforma, en el enlace a mi blog LibreBuy.net. Pues, ¿cómo podemos forzar a iniciar en modo consola una distro como Debian, Ubuntu, Fedora, Ars, Linux y derivados? Pues, vamos a ver más adelante por qué quisiera o queremos hacer esto, o por qué necesitamos hacer esto en algún momento, en alguna situación determinada. Ahora, lo importante es que tenemos o queremos iniciar en modo consola, forzar el inicio. Ya vamos a ver, más adelante, cómo puede pasar esto y por qué ocurre. Y aquí he encontrado un excelente artículo en Linux Uprising. Me parece un excelente sitio, que lo recomiendo además. Y que de cierta manera siento también la necesidad de escribir y de admirar además al blog. No puedo decir si los artículos se distribuyen bajo una licencia libre. Pero sí, admiro, porque escribir es más difícil incluso que hacer un video. Y como dije, me entusiasma o me da deseo de otra vez de volver a escribir en mi blog, que no lo he abandonado, ¿eh? No lo he abandonado, solo por cuestión de tiempo no lo he actualizado. Y como digo, hacer un video es mucho más fácil. Por lo tanto, mi admiración para todos los que escriben y escriben todos los días. Es muy difícil mantener ese ritmo. Pero bueno, vamos a la parte que nos interesa, a la parte práctica. Y bueno, aquí en este sitio nos da los detalles. Primero debes usar... Bueno, no es necesario que uses SystemDate. Porque lo que vamos a hacer en el día de hoy no es... O en este video no es necesario usar SystemDate. Pero sí es necesario usar GNU Group como Bookloader. Como sistema de arranque para poder ejecutar este procedimiento. SystemDate es necesario si lo desea hacer de manera permanente. Pero no es el objetivo de este video. Por lo tanto, primer requisito. Debe usar GNU Group como Bookloader. Las distribuciones como Debian, Ubuntu, Fedora, Ars, Linux lo usan. Entonces, son grandes distribuciones. Distribuciones conocidas. Así que no debemos tener ningún problema. Lo segundo que he señalado aquí es que... Si su distribución... El arranque lo hace en modo gráfico con ese splash. Entonces debe presionar la tecla Shift. Si su motherboard es BIOS. O escape si es UEFI. Tenga esto en cuenta. Si no se le presenta el menú de GROUP. Entonces, es que está iniciando en modo... El Bookloader está en modo gráfico. Por lo tanto, necesita presionar Shift. Si su motherboard es BIOS. Escape si su motherboard es EFI. Una vez que le muestre el listado, va a seleccionar la opción de ese listado. La última opción que será el kernel más actualizado. Presiona la tecla E. Y luego va a buscar la línea que comienza con Linux. La línea que comienza con Linux. Y va a ir hasta el final de esa línea. Va a agregar un espacio. Y va a agregar un 3. Luego el mismo menú le va a decir que dé Control-X o F10. Y va a iniciar en modo consola. Modo texto. En modo texto. Quería decirle algo más sobre esto. Pero no recuerdo. Ah, ya. Ya me acordé. De que algunas distribuciones dentro del menú de GROUP. Trae un Recovery Mode. En caso de que traiga ese Recovery Mode. Recovery Mode. Es probable que inicie en modo texto. Pues pruebe esa opción antes de probar esta. Pero esta siempre funciona. Esta siempre funciona. Siempre que tenga GROUP instalado. Y por qué me interesó buscar esta información. Voy a dejar este enlace también en la descripción del video. Pues estaba instalando KDE en ARS. Para completar o ir completando la serie de ARS Linux. De la cual, bueno, ya mañana vamos a hacer este procedimiento. No lo vamos a hacer en el día de hoy. Un poquito limitado de tiempo por tareas pendientes que tengo. Entonces, bueno, no vamos a hacer este procedimiento de instalar KDE. Vamos a ver por qué fue necesario buscar aquel procedimiento que mostramos aquí. Este que está en Linux Rising. Y bueno, lo vamos a ver en la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Yo me instalé el Plasma, el grupo. El grupo es el paquete Plasma de esto. Que es, bueno, puede ser un grupo. Entonces, para hacer una instalación mínima de ARS KDE, lo tengo acá. Vamos a iniciar ARS KDE. Entonces, ¿qué pasa? Aquí yo tengo, bueno, no tengo ese problema de que inicia el bootloader en modo gráfico. Si no, ya me presenta el menú. Por lo tanto, no tengo que presionar ni escape ni shift. Así que simplemente voy a la E. Bueno, antes, antes de hacer esto, antes de hacer esto, quiero mostrarle, porque realmente no le había mostrado el por qué, ¿no? Entonces estaba, instalé ese paquete de KDE. Aquí tengo el Display Manager. Me voy a iniciar. Ok. Vamos a esperar un momentico acá. Que se está iniciando KDE. Y bueno, acá tenemos, ¿eh? Acá tenemos KDE. ¿Y qué pasó? Cuando yo hice la instalación de Plasma de Stop, es una instalación muy mínima. Y vine por aquí y dije, bueno, déjame ver. En desarrollo, no tengo nada. Internet, no tengo nada. Multimedia, solo tengo VLC. En settings, las configuraciones. En sistema, no tengo nada. En utilitario, prácticamente no tengo nada. Es una instalación súper mínima. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? No puedo agregar aplicaciones. No tengo un administrador gráfico para agregar aplicaciones. No tengo todas las herramientas que necesito. No tengo tampoco la consola para poder agregar e instalar paquetes desde la línea de comando. ¿Qué hago ahora? Porque prácticamente, si solo tengo esta configuración, no puedo hacer nada. Prácticamente no puedo hacer nada. No puedo configurar. Puedo configurar mi sistema, por supuesto. Hacer algunas configuraciones. Pero no puedo agregar las herramientas que voy a necesitar en mi día a día. De ahí surge la inquietud de poder iniciar en modo texto, modo consola, para poder agregar por lo menos la terminal, la consola de KDE y luego a partir de ahí configurar mi sistema. Entonces vamos a mostrar cómo podemos iniciar en modo texto, modo consola, para poder instalar por lo menos la terminal de KDE. Entonces simplemente le damos Restart. Le damos Reiniciar ahora. Y ahora sí tenemos el Groot. Y aquí tenemos la opción Busque la parte que dice Linux. Va al final con En. Agregue un espacio y luego el 3. Tenemos un artículo en el blog LibreVive.net que se llama Room Levels. Es un artículo que lo escribí hace tiempo. Y ahí explica qué es lo que significa el 3. Entonces le doy F10. Y ahora debemos, pues debe mostrarse como están viendo acá, el Login, modo texto, modo consola. La iniciamos y este cambio es en modo temporal. Si usted reinicia, va a iniciarse otra vez con el Display Manager y entonces es temporal. Si usted quiere hacerlo permanente, pues puede consultar el artículo de Ucrising, Ucrising o ActRising, que lo dejo en la descripción de este video. Bueno, pues ya a partir de aquí yo por lo menos puedo decir, no, sudo pacman-sy console. Es la consola de KDE. Y entonces, bueno, acá está. Y simplemente voy a terminar el video haciendo, reiniciando. Reiniciando acá. Para ver y comprobar que tenemos la consola, la terminal de KDE y que ya a partir de ahí sí tengo una herramienta que me va a permitir, pues, personalizar y configurar mi escritorio. Vamos acá. Vamos a ver aquí, utilitario, sistema. Aquí está, ¿eh? Y bueno, ya a partir de aquí sí puedo hacer muchas, pero muchas más cosas. No voy a profundizar en lo que es la instalación del escritorio KDE porque eso lo voy a dejar para el video de mañana. Vamos a estar quizás hablando, quizás nos vamos a estar hablando primero un poquitico de la última versión de KDE. La última noticia o probablemente se las deje también como un post de parte de la comunidad. Bueno, espero que le sea útil este video. Si usted está en una situación similar, que no quiere decir que sea esta, usted puede requerir de este procedimiento en otras situaciones. Entonces, espero que le sea útil y que le ayude a resolver esa situación y ese problema. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres. ¡Gracias! 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 Gracias.